Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale o más bien debería decir a un montonazo de avisos de directos de Clash Royale que vamos a hacer en mi página de Facebook la tenéis abajo en la descripción, la conocéis, le dais ahí a la página de Facebook podéis darle a seguir, podéis darle like, podéis activar una campana para que os notifique de los directos porque no sé si os habéis enterado de la iniciativa de No Tilt de esa competición por selecciones que están organizando ya ha habido muchos mundiales por selecciones este es el de este año 32 países están compitiendo por ver quién se alza con la Copa del Mundo la final va a ser presencial, va a ser en México o sea, es una auténtica locura va a salir hasta en televisión en el Canal 6 de México de hecho, hoy sale en el Canal 6 de México ahora hablamos un poquito más de eso en fin, que hay que apoyarlo al máximo entonces, los streams se están dando en español en el canal de YouTube de No Tilt os lo voy a poner en la descripción también por si queréis echarle un vistazo ya sabéis, pues como cualquier directo en YouTube ahí lo están pasando en español con Yisani Kamanu y luego se queda resubido por si no llegáis a alcanzar el directo pero a mí me han permitido que también lo haga en Facebook porque como ellos lo hacen en YouTube pues yo lo voy a hacer en Facebook que sé que Facebook para muchos de vosotros es más cómodo porque no os consume datos o bueno, por lo que sea o porque queréis apoyar o de verdad, esta iniciativa habría que apoyarla al máximo no solo en YouTube no solo en mi página de Facebook que yo luego les compartiré todos los datos y cuantos más seamos de hecho, si podéis tener los dos sillos abiertos pues mejor todavía o sea, a ver si me explico bien esto no va de a ver quién tiene más gente ni nada esto va de que si somos diez mil en YouTube somos mil en Facebook y somos un millón en televisión pues todo eso lo juntamos y parece que somos muchísimo más los que estamos apoyando la competición y el formato de competición y eso es lo que verdaderamente importa así que chicos no os perdáis ni un solo partido hoy por ejemplo el partido de México se va a pasar en televisión en televisión abierta en televisión pública en el canal 6 de México o sea, también o sea, os quiero a todos con el Facebook el YouTube la televisión todo al máximo porque o sea Clash Royale la televisión en abierto o sea que esto es muy bestia o sea, que como salga bien luego verdaderamente pueda haber muchísimas más iniciativas de cara a futuro y es algo que puede venir que puede venirle muy bien al juego que es algo que necesita pero bueno el caso que voy a estar pasando los directos voy a pedir que me acompañe gente algunas veces serán jugadores de Team Queso el que el entrenador le he preguntado también a Malkaidi si puede algún día a Rebol, etc entonces ya me irán confirmando que días pueden pasarse ellos a los directos pero la idea es que hagamos pues un contenido interesante cuando haya pausas entre partidos pues nos podemos poner a echar algunas partidillas de dos contra dos o a hacer un poco el tonto dentro del juego con mi propia cuenta pero la cosa es pues poder seguir la competición o el máximo el máximo de ella ¿vale? entonces como digo mi página de Facebook está abajo en la descripción empezamos hoy y os digo el México-Canadá os pongo la hora de Argentina os pongo la hora de México la hora de España que será a las 11 de la noche un poquito tarde para España pero obviamente porque el horario está más adaptado para Latinoamérica después descansaremos una hora que estaré jugando pues los nuevos eventos estos que han puesto que van uno detrás de otro pues podemos jugar esos así de risas de chill porque para mí es por la noche y luego a la 1 de la madrugada de España empezamos con el Venezuela-Ecuador como digo grupo A lo voy a intentar pasar a excepción de los últimos partidos porque en esos salgo de viaje ya os lo comentaré después luego el domingo 23 sería mañana vamos a pasar el España-Rumanía después el Francia-Grecia que forma parte del mismo grupo porque después tenemos un Estados Unidos-Perú que seguro que todos los peruanos también agradecen verlo porque es un rival bastante complicado el que les toca en Estados Unidos y vamos a ver el nivel de esa selección porque está ahí un poquito en entredicho y después tendremos un Colombia-República Dominicana que también va a estar bastante interesante todos los salarios lo tenéis ahí los vais leyendo descansamos el lunes a ver descansamos el lunes va a haber más partidos pero por ejemplo el grupo B que está China-Rusia por cierto China ha sido hoy el partido y nivelazo China-Rusia Corea del Sur Taiwán pues ese grupo me lo voy a saltar que también tengo que hacer tengo que hacer contenido de otros juegos igual que los partidos de Turquía de Serbia de Reino Unido aunque me interesaría ver Reino Unido pero bueno también tengo que descansar Italia como digo algunos grupos me los voy a saltar Holanda-Alemania Finlandia y Portugal también es otro grupo el grupo B que no voy a pasar pero por eso digo vamos a ver el martes el Argentina-Nicaragua después el Bolivia-Salvador Brasil-Costa Rica y Chile-Uruguay ya os repito pongo la hora de España la de Argentina y la de México no son todos los países pero bueno más o menos sabéis que Chile tiene la misma hora que Argentina y demás o sea más o menos es la franja horaria en la que va a estar en cualquier caso seguid la página de Facebook le dais ahí a la campana seguís el canal de Notil lo suscribís le dais la campana o sea así os notifican absolutamente de todo y si no pues en última instancia redes sociales que también pues si las leéis pues ahí viene vale el jueves no vamos a tener mucha cosa mucha cosa el jueves pero sí que hay un partido importante que es de Españita de la selección española de España-Grecia vale como el otro partido que es el Francia-Rumanía habría que esperar no es el día anterior pues no me cuadra muy bien el horario con lo cual ese nos lo vamos a perder del grupo C del grupo G perdón que es el grupo de España pero el España-Grecia sí que lo vamos a ver vale de ahí ya saltamos directamente al viernes y el viernes tenemos otro día intensito empezamos con el Argentina-Al Salvador Bolivia-Nicaragua Colombia-Perú y Estados Unidos-República Dominicana no quería dejar de pasar estos partidos aunque estáis viendo bien el último partido va a empezar a las 4 de la madrugada de la española con lo cual voy a estar prácticamente muerto pero no pasa nada así lo podéis seguir también en Facebook para el que le interese ya os digo tenéis que tener todo abierto si podéis vale Facebook, Youtube la televisión los partidos que se vayan a emitir en televisión o sea todo hay que apoyar esto al máximo hay que darle like a todo sábado 29 de febrero tendremos el México-Ecuador Venezuela-Canadá y luego Brasil-Chile como digo me estoy centrando sobre todo en los partidos de habla de países de habla hispana ¿no? domingo 1 de marzo daré el Uruguay-Costa Rica el España-Francia lamentablemente no voy a poder pasar los partidos del 3 de marzo y del 4 de marzo porque estoy viajando a una cosa secreta a una ubicación secreta creo que secreta creo que no lo puedo decir pero bueno por si acaso me callo pero bueno el caso voy a estar de viaje pero luego para los playoffs estaremos uy va perdón estaremos de vuelta y ya iremos viendo que países van clasificándose y cuadraré horarios para también poder hacer el programa en Facebook como digo tendremos invitados tendremos mesa de análisis analizaremos las partidas y oye si entre partido y partido tenemos pues que a lo mejor hay que esperar 15 minutos 20 minutos pues nos echamos unas partidas los que estemos allí y pasamos un buen rato como digo apoyar la iniciativa no tilt gracias a Koyishan y Kamanu que son las caras visibles del proyecto que luego tiene mucha más gente y mucho más trabajo sobre todo detrás muchísimas gracias a todos y nos vemos en Facebook que esto empieza hoy con el primer partido de la selección mexicana nos vemos chao 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 ¡Adiós!